Ya estamos juntos nuevamente y ya es prácticamente el final del programa Farid y me gustaría que le dijeras algo a Sandra en público aquí con las cámaras de La Hora de la Verdad y que realmente lo que hayan dicho hoy aquí, lo que hayan usado como catarsis, lo que hayan necesitado sacar cosas que han acumulado, cosas que han vivido y que realmente después de una experiencia como esta se quieran dar la oportunidad de un nuevo día. De un nuevo comenzar, de un nuevo empezar, te lo tenga que creer ella, que finalmente es la mujer que se despierta y que duerme a tu lado. El público puede escuchar, puede mostrarse incrédulo, puede sacar sus provocaciones, te podemos creer o no, pero yo creo que sería bonito para ella y luego haremos lo mismo viceversa. Ahí está tu esposa, la madre de tu hija y queremos escucharte lo que a partir de hoy y a raíz de lo que pasó sientes o piensas. Lo que siento, lo que siento, lo que siento es que él es la mujer más maravillosa que yo he conocido en mi vida, él es la persona que ha aguantado tantas cosas de mí, es la persona que ha estado conmigo desde el primer día que estuviste hasta el día de hoy. Me diste la cosa más maravillosa que Dios no puede dar, que es nuestra Aisel. Es la persona que no solamente ama a Aisel, sino ama a mi hija y a Mile. Yo creo que después de esta nueva oportunidad de vida que me está dando Dios, después de este terrible accidente, yo voy a rezar siempre para que nosotros estemos juntos hoy, mañana y siempre, mi amor, porque te amo con toda la fuerza de mi alma. Quiero decirte que yo siempre voy a estar a tu lado, mientras que Dios nos dé la vida en esta tierra, te voy a estar apoyando. Y espero que todo esto, lo que ha pasado, nos haya servido bastante para reflexionar en muchas cosas, a ambos. Porque es una nueva oportunidad que nos está dando, y por el bien de la bebé, ¿no? Bueno, con esa escena nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a tu familia, a tu madre, a tus hermanos, Lisette. Nosotros le decimos, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos y hasta la próxima. Chao. Chao.